Yomi, quería preguntarle, porque lamentablemente el tiempo es tirano en nuestro caso, es, este, ¿qué pasó cuando su padre pudo conocer su periodo abstracto? Sí. ¿Y qué pasaba en relación con su padre, que era un escultor clásico, digamos a los oyentes, un escultor, supongo, de esculturas de bulto, de monumentos funerarios, como podemos ver en la Recoleta? Claro. Y bueno, lógicamente que teníamos charla, nos peleamos un poco, pero él consideraba que nosotros no éramos otra generación, que veíamos otra visión. Como así, él, en su momento, cuando era joven, porque estudió en la Academia Verera de Milán, tenía su visión artística. Es decir, cuando una persona nace inteligente, sabe respetar al otro. Entonces nos respetamos y el día de mañana, si mis hijos, no sé si van a seguir arte, qué sé yo, harán otra cosa. Y bienvenido, porque el arte, si lo estancamos, es como estancar la vida.